El 2 de abril de 1982, con el grado de Alférez, con 23 años, que estaba de Guadiria en la 4ta Brigadera Mendoza. Cuando fui al puesto de entrada para recibir a la gente que venía a trabajar, me encontré que los que llegaban en los vehículos venían con banderas, venían gritando, venían cantando, y la verdad es que no sabía de qué se trataba. Y me dijeron, no se enteró, recuperamos la materia. Pocos instantes después, empecé a armar mi composición del lugar. Estaba, como dije, volando una ley de combate, del cual hacía muy poco que había cumplido las exigencias para hacer la prueba de combate. Y a eso de las 10 de la mañana, me llama un soldado, viene a ver uno de los soldados que teníamos con nosotros, y me dice el señor, lo llama el primer que viene que viene. Y el primer teniente me dice, cámbiese, vamos a hacer una misión. Y me dice que vamos a ir a Río Grande, que vamos a cumplir una misión que tiene algo que ver con el portavoz. Me llegamos para Río Grande, yo todavía sin saber exactamente qué íbamos a hacer, directamente nos fuimos a la sala de la reunión previa al vuelo, y en esa reunión yo me entero claramente que lo que iba a hacer es que iba a atacar el portavoz. Me invadió un estado de angustia oficial, nos vamos a los aviones, el primer teniente va a estar ante usted, y nos dice, no voy a arreglar más nada, digo que voy a ordenar que a rezar una de María en cabecera, que vuelo, como todos nosotros, estaba calificado para hablar, nada, impidiosamente planificado para no tener que hacer ninguna pregunta, no tener que preguntar nada en vuelo, ponemos razones sobre el agua, lo suficientemente bajo hasta que me diera miedo de chocar al agua, y lo suficientemente alto hasta que empezaba a dar miedo, de que me agarraran, de que me agarraran. Y me iba a la izquierda, y veo el súper que tenía el misil, y digo, vamos a ir a la mesa. Pero lo que vi fue que el misil se cayó, y me agarraron. Y dije, no funcionó. Pero lo que vi fue que el misil no funcionó. Pero unos 3 o 4 metros por debajo del avión, se encendió el motor por este, salió unos 20 grados hacia arriba, 10 grados hacia abajo, se puso pasante sobre el mar, y salió. En un determinado momento, el misil se pierde el horizonte, y justo después de que el misil desaparece en el horizonte, en la misma posición, aparece la silueta del lugar. Apenas mi la silueta, dije, que se me toque el agua. A medida que nos fuimos acercando, empezó a salir uno de los dos costados, portavillanos, al principio, con un par de bigotes, enroscados, uno muy, muy bien, salía de los dos costados. Y lo que estaba deseando es de ponerte más o menos a distancia para empezar a tirar cañones. Yo pensaba eso. Que una vez que apetaba el mirador de cañones, se acababa de ir a ver con usted, no hubiera nada. Mientras, estoy esperando este momento, y otro a otro, explota, fue como si se inflara. Comencé a tirar cañones, le salieron los dos cintos, porque le pide, y yo tenía tos a la copa, y cuando lo tuve encima, y completamente terminando cañones, apreté este disparador de bombas. Fue todo el mundo en cargo de haber tenido la oportunidad, porque me tocó, de haber podido ejercer mi protección y defender la mano. Gracias. Gracias.